Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Fuentes asociadas al mundo de la diplomacia confirmaron a la Última Mirada News que Japón está a punto de suspender toda cooperación con Nicaragua. Sikiti Monterrey no empieza a presentarse públicamente con su nombre de pila, Carmela Monterrey. El daño reputacional que la líder de Ciudadanos por la Libertad ha causado al personaje de Hello Kitty ha sido tan alto que las ventas de todos los productos Sanrio se han desplomado. La gente cree que esta Kitty fue la que descarriló la unidad de la oposición. Quedemos claro que la coalición no existe ni LUNAP tampoco. No, eso no pasó. Parece que el PRD le quiso poner una trampa, pero ella pudo escapar a tiempo. Vaya, es cierto que los gatos tienen siete vidas. Ceporele asegura que los miembros de la coalición nacional no querían sentarse a hablar, pero no es raro que digan eso. Nosotros tenemos videos de ellos yendo a una reunión. Tenemos que aclarar que esa no es la delegación del PRD. Es un carro lleno de payasos. Y realmente, no sabemos por qué no se dio la tan ansiada unidad. Existen evidencias de que el pleito entre Kitty Monterrey y sus colegas del PRD ha escalado hasta extremos de violencia física. Nos han filtrado un video que muestra una dramática confrontación. No, ese no es el video. Pongan el correcto, por favor. Vaya, Pikachu está en la coalición nacional. Y ni así pueden convencer a la alianza cívica de que todos los nicaragüenses nos unamos. No, no diga unamos. Esos son del MRS. Alianza Ciudadanos por la Libertad es una alianza de todos. Excepto de los ex-MRS, o los que Doña Kitty crea que son ex-MRS, porque le caen mal. ¿Saben? Si quieren erradicar el sandinismo, ¿por qué no empiezan por su peor exponente? Esta pareja es responsable de una escalada de terrorismo de Estado que causó más de 325 asesinatos, centenares de presos políticos y una ola de exiliados de más de 100.000 ciudadanos. Pero claro, estas víctimas no son las únicas que sufren. Que las últimas semanas han sido muy duras, muy duras para mí personalmente y para todo el equipo de la Alianza Ciudadana. Y han sido duras porque lo que nos hemos enfrentado es a grosería, a bajeza, a mentira y a calumnia. Y preferimos guardar silencio. Pero si está hablando. Y preferimos guardar silencio porque cuando uno busca una verdadera unidad, lo que hace es el mayor esfuerzo para mantener esas conversaciones con la discreción que deben de mantenerse y no convertirlas en un circo electoral, en un circo mediático, perdón. Saben, considerando que CxL y el PRD son dos partidos pequeños que por designio de la dictadura han quedado posicionados para alojar en su casilla al candidato de la verdadera oposición unificada, quizás sería una muestra de transparencia y buena voluntad que esas negociaciones se hicieran en público. Al final, igual vamos a saber quién se queda con la representación legal, cómo se reparten las candidaturas a diputados y cuál será el mecanismo para elegir al candidato. Nosotros nunca vamos a estar en contra del diálogo, de la conversación, de tratar de esforzarnos lo más posible para lograr esa unidad. ¿Y cómo la vamos a lograr cuando nos está pidiendo hoy el PRD reunirnos a las 4 de la tarde, cuando ya esa hora es imposible? Según CxL, la inscripción tenía que hacerse antes de las 2 de la tarde. Saturnino Cerrato alega que el Consejo Supremo Electoral no especificó hora. Que en vez de estar buscando todos cómo sentarnos y hablar, se están haciendo circos mediáticos. Dijo Doña Kitty en medio de un circo mediático en el que hablaron varias estrellas de la Alianza Cívica y CxL. Hemos descubierto que nuestros hermanos opositores con quienes hemos estado dialogando, no solamente han violentado acuerdos de sigilo y confidencialidad, sino que han manipulado las conversaciones y en redes sociales y en medios de comunicación hemos visto no solo mentiras, hemos visto descalificaciones personales. ¿De verdad creen que no hubo unidad por una confusión alrededor de la hora de una reunión? No lo creo. En realidad, CxL y el PRD han tenido más de 3 meses para ponerse de acuerdo. Si no lo han hecho, es porque no han querido. Antes de que se venciera el plazo para inscribir las alianzas, el precandidato presidencial Arturo Cruz dijo esto. Yo veo básicamente de cara al futuro tres plataformas electorales. La de Alianza Ciudadana por un lado, la del PRD por el otro lado y la del PLC-ALN por el otro. Me parece a mí que eso va a ser inevitable. ¿No necesitan a estos sectores ciudadanos por la libertad y Alianza Ciudadana para poder ganar las elecciones? Yo creo con toda franqueza que no. En realidad, CxL y el PRD son más parecidos de lo que uno creería. Son gemelos que nacieron en bolsas separadas en el mismo día, cuando le otorgó su personería jurídica el innombrable Roberto Rivas, la pieza clave en los fraudes electorales que mantienen a Ortega atornillado en el poder. Por mucho que hablen de sus principios y valores, nacieron en el territorio de las negociaciones secretas, como la vieja serie cubana, en silencio ha tenido que ser. En silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Cuando uno busca una verdadera unidad, lo que hace es el mayor esfuerzo para mantener esas conversaciones con la discreción que deben de mantenerse. Solo le falta el acento cubano. Y por supuesto, los maestros de las negociaciones secretas siguen practicando su magia. En una reunión puntual presentamos ahí una propuesta en el marco de posible participación en la alianza que encabeza el Frente, ¿no? Ah, Lumberto Campbell, el recién reelegido magistrado del Consejo Supremo Electoral, haciendo horas extras para degranar a la oposición. Y si Brooklyn Rivera está hablando, es solo porque no le dieron lo que él quería. Esa debería de ser la vieja forma de hacer política. Quieren CxL y el PRD impresionarnos con su independencia del sandinismo, pues que renuncien a sus personerías jurídicas. Pero claro, eso dejaría a los candidatos de oposición sin casilla. Así que dejemos esa idea en suspenso. Hasta el último momento, seguiremos pendientes de que CxL y el PRD puedan llegar a un entendimiento. Pero por lo menos, alguien salió ganando. Como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. O quizás sí. Buenas noches.